Hoy vamos a ver mitos y verdades de la jardinería. ¿Qué tienen que ver los guantes? Nada, absolutamente nada, pero bueno, me parecían lindos. Dormir con plantas en el dormitorio. ¿Nos puede dejar sin aire? Si una mujer está menstruando, ¿no debe tocar ninguna planta porque se marchitan? ¿Es mejor podar siempre en los meses sin erre? Confiesen, malditas, ¿quién me está robando el aire de mi habitación? ¡Falso! Nadie se va a quedar sin aire por tener plantas en su dormitorio. A ver, tenemos las plantas durante el día, realizan el proceso de fotosíntesis y largan oxígeno y absorben dióxido de carbono. Y a la noche, al revés, largan dióxido de carbono y consumen un poco de oxígeno. En general, no todas. Porque la Sanseveria, la inversa que muchas, durante la noche larga oxígeno. Por eso tengo tanto. De todas formas, las plantas consumen muchísimo menos oxígeno en un ser humano. O sea, necesitas muchísimas plantas para el equivalente a estar durmiendo con otra persona. Y seguramente todos compartimos la habitación con al menos una persona y no nos quedamos sin aire. Así que olvídate, necesitas muchísimas plantas para quedarte sin aire. Un cuarto cerrado que no lo hagas nunca, ni de día ni de noche, que esté en las ventanas trapeadas. Imposible. Prácticamente imposible. No conviene tocar las plantas cuando estás menstruando porque podrías marchitar las flores y la planta. ¡Falso! ¡Falso! Es un mito que probablemente lo hayamos escuchado de nuestros abuelos o de nuestras abuelas. O que lo hayamos escuchado alguna vez. Pero es totalmente falso. No hay evidencia científica que muestre que puede marchitarse o pudrirse una flor porque la toques cuando estás menstruando. Una de las teorías es que se decía que tenía monotoxinas y que éstas hacían mal a la planta. Lo cierto es que se han hecho investigaciones científicas y esto es completamente falso. El otro mito es que hay que podar en los meses sin aire. Supongo que será para el hemisferio sur. Quizás en el hemisferio norte irán los meses con aire. Mayo, junio, julio, agosto. Septiembre. Dato de color. La Real Academia Española acepta la palabra septiembre. No septiembre. El mito es falso. Primero porque no todos los árboles se podan. Segundo. No todos se podan en el mismo momento. Existen árboles proterantes. Correcto. Además hay árboles arbustos que se llaman proterantes. Que dan flores antes de dar hojas. Y en este caso los proterantes cuando los podamos en meses sin aire. Probablemente le estemos cortando la etapa de floración y no los vamos a ver en su esplendor. Además los meses sin aire depende de la región o de donde estemos. Y si bien es cierto que muchos árboles, muchas plantas cuando está terminando el invierno, empieza la primavera. Tienen buenas reservas para arrancar su crecimiento. Pero hay que tener mucho cuidado. Si alguna vez se escucharon alguno de estos mitos comentenme. O si tienen más mitos también. Nos vemos en la próxima. Chau.